Gracias, quiero agradecerles a nombre de mi esposa Margarita, ustedes la conocen muy bien. Gracias, quiero agradecerles a todos. Gracias, señor Presidente de la Asamblea Administrativa y a los demás diputados y diputadas de la Asamblea Administrativa. Gracias por todos los miembros de la vida que nos acompañan. Gracias, señor Presidente. 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 que valió la pena, valió la pena trabajar y sentir en nuestras cuentas. Y ahora que los últimos días, en los últimos días, que me veía muy tensionado porque se acercaban las selecciones, me dijo, mira, tenemos que estar preparados. Para lo que decida el pueblo salvadoreño. Porque si el pueblo lo decide, es también por voluntad de Dios. Tenemos que respetar la voluntad de Dios. Por eso estamos acá, para encomendarnos a Dios, entregar mi esfuerzo y trabajo, mi sacrificio, para servir, para servir a los demás. Tenemos que construir un mundo más feliz, un mundo lleno de esperanza. Y que ese mundo feliz necesita que los trabajadores tengan trabajo, que tengan buenos salarios, que también tengan oportunidad de tener vivienda digna, que puedan tener educación, que puedan tener salud, que los pobres, que los pobres se les ayuden a salir de la pobreza. Pero también en fomentar los valores de la fe y los valores más firmes que es el amor a Dios. Por eso decidí que este día, fuera a la fuerza de los resultados, estar con ustedes y dar esta misa de acción de gracias. Para, primero, no perder mis raíces, no perder de dónde surgí, no perder de dónde nací, de dónde pasé mi infancia y de dónde pasé mi juventud. Y mi niñez la pasé en este cénebre religioso, en esta parroquia. Aquí viví mi infancia. Aquí aprendí a conocer a Dios. Aquí aprendí a leer las hermanas escrituras. Y ha sido para mí la obra más valiosa, porque me han probado en valores. Y el primer rato es amar a la familia. Amar a la familia. Amar a los hijos. Porque Jesús entrega el amor a sus hijos. El amor a sus padres. Esa sociedad tiene un fundamento sólido, que es la integración familiar. A quien, aquí, encontré ese valor, el amor. Y el otro era de sentir a los demás. Por ello, estar aquí es recuperar mi verdadera identidad de un hombre nacido del centro de una cocinera, que tenía su cocina en el frente. Mi madre, mi madre, mamá Ploma, era su familia. Creía, por aquí, la solidaridad más grande, que es estar al más necesitado. Ella le daba de comer al que no tenía dinero. Le daba de comer a las personas que llegaban al puesto de comida y siempre, siempre, ella le tenía reservado a sus elementos. Ahí entendí lo que es el profundo amor a los demás. Por eso que me digo que estoy acá. Por eso. Porque si los amadureños, si los quezaltecos y quezaltecos me dieron la responsabilidad de ser el presidente de la República de este país, también quiero comportarme como un quezalteco que vivió sin pancia en una parroquia, que vivió sin pancia en una vida de comida y que lo más importante que ahí aprendimos es que tenemos que utilizar el poder para servir a los demás, no el poder para servir con nosotros. Y eso es lo que viene a encontrar fuerza, energía, coraje, voy a decir el padre Carlos, coraje. para luchar incansablemente como lo ha hecho el presidente Mauricio Cunes, le pida a Dios en la situación de todos de trabajar por trabajo, de trabajar por responsabilidad. Aunque sabemos que esto no agrada a algún sector, pero el pueblo, el pueblo, el pueblo del Estado lo agradece y lo reconoce. Esa es la obra que queremos continuar. ya me vieron la impresión de esas niñas que reconoce la labor de nuestro gobierno porque se le ha proporcionado la posibilidad de poder continuar sus estudios y tener un centro lo más agradable en donde ellos puedan desarrollar sus conocimientos y adquirir nuevos valores. y así como ellos hay muchos y miles y miles de campesinos que están agradecidos porque nunca tenían tierra y este gobierno nos entregó la tierra en propiedad por aquellos ancianos que nunca en su vida habían recibido una pensión que ahora desean un subsidio de 75 dólares por aquellos jóvenes y jovencitas que no tenían oportunidades que habían abandonado las escuelas que se les dio un un apoyo para que pudieran apacitarse e integrarse a la actividad emprendedora del país todos esos programas que son beneficios para las personas son los que nosotros Oscar y yo nos hemos prometido a seguir adelante por eso para mí quisiera decirles que es una bendición que todos ustedes hayan estado con nosotros porque esa fuerza que ustedes ahora expresan la expresan en alegría la expresan en abrazos la expresan en besos significa también que depositan la confianza en este nuevo gobierno para que su vida siga mejorando y siga cambiando también también sé que esa fuerza esa energía pero además esa sabiduría esa tolerancia esa capacidad esa capacidad de unir esa capacidad de servir solo viene de la voluntad de Dios y eso es lo que yo aquí ahora me acometo a Dios para pedirle que me dé salud para que me dé además de salud me dé la fortaleza para servirme más y me dé la comprensión para seguir implementando la búsqueda de la paz y la búsqueda de la justicia social en el salón muchas gracias a los de la familia y la felicidad de la ciudad